¿Qué es el hecho de la República de Panamá? No existe ninguna justificación, ni moral, ni jurídica, ni de ninguna naturaleza que pueda avalar semejante acto de violencia injustificada contra un país como es la República de Panamá. ¿Qué cree que ya es hora de declarar la actividad de duro nacional? Sí, yo creo que es el momento de que el país entero entienda que fallecieron cientos y cientos de panameños y panameñas. Algunos que tomamos las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado y otros inocentes en sus casas durmiendo o escapando del implacable bombardeo de la Fuerza Aérea y la Antillería y los tanques de guerra, el ejército de los Estados Unidos de la época y del gobierno del señor George Walker Bush.